Con un delicioso desayuno, anchitas y detalles, Confa Norte celebró la Navidad con los periodistas de la ciudad. La actividad se llevó a cabo en el ecoparque de Confa Norte, donde compartieron con la directora general de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander. Pues gracias, de verdad que muy contenta por tener esta oportunidad de reunirme con todos los periodistas, los comunicadores que día a día nos cuentan a todos los temas que suceden en la región. Además, muy contenta porque son muy receptivos con los programas de la Caja, porque nos ayudan a comunicar todos los servicios y los beneficios que tenemos para nuestros afiliados. Y bueno, esto es un detalle más, pues aparentemente muy poco, pero con todo el corazón y el amor del mundo, este desayunito preparado con todo el cariño, este pequeño detalle que solo quiere decir es que les estamos dando las gracias y además pues deseándoles que pasen una feliz Navidad, que este año que inicia pues tengan las mejores cosas, que todo lo que desean se les haga realidad. Y pues nosotros aquí disfrutando del parque, esperando que esta noche venga mucha gente al baile de los corraleros. Y a que vengan con los niños y disfruten las luces, vemos que las familias pues han sido tan receptivas, vienen los abuelitos, vienen los niñitos, los papás, se toman fotos, se montan en una cosa, en otra. Ahorita mismo pues vemos las canchas allá llenas, en el parque, en la piscina pues también con las familias disfrutando y eso pues también nos hace muy felices porque de eso se trata, de poderle brindar a la gente una comodidad. Esto es un club para la gente que no tiene el acceso a de verdad a estar en un club social, pues esto no tiene nada que envidiarle y felices y muy agradecidos con ustedes. Bueno, deseamos para nuestros afiliados y para toda la comunidad en general que pasen una Navidad en familia, muy integrados, que de pronto sanen en sus corazones algunas deuditas pendientes que hay con algunas personas. A veces uno pone problemas donde realmente no los hay, la invitación es a reconciliarse todos, a estar felices, tranquilos y además para que este año que viene sea un año lleno de alegría, de felicidad, de paz, de proyectos y de que todo lo que están soñando se les cumpla, de que todo lo que quieren hacer le pongan toda la actitud para que lo puedan hacer y pues que cuente con Compa Norte que siempre será la caja donde queremos estar. ¡Gracias!